...casco blanco, licra azul y roja. Listo, está abierta y a su lado Jeini Pájaro. Abierta la pista, Jeini que gana la cuerda de carrera, viene la niña de Bolívar. Jeini Pájaro gana la cuerda de carrera, viene para el primer lugar. Jeini, ella dice Jeini, Pájaro. Viene saliendo a Jeini Pájaro para el primer lugar, luego se acomoda. Allí la 3.34 que es Paulina Banegas de Miramar de Santander. De Miramar de Santander. Aquí tienen a Jeini Pájaro, ya suena la campana y se está llevando a Paulina. Cuidado que atrás ha quedado la verbel, tiene que atacar de atrás hacia adelante Jeini que está tirando. Empieza a remontar la verbel, la verbel que quedó enchuspada, quedó mal acomodada, quedó mal acomodada. Viene saliendo Jeini, qué bueno, la vista me la tapó toda. Pasa primero Jeini Pájaro. La primera semifinal, Juan Pablo Cusba, Alejandro Bravo, Sebastián Castillejo y Gabriel Carvajal. Bien, está saliendo en este momento la segunda serie con Paola Segura, Andrea Carolina Plaza, Helen Andrea Montoya y Elizabeth Arnedo. Campeonas del mundo aquí, para sacar chispas. Ahí está Helen, Helen Montoya va pasando para la primera posición, se va acomodando Helen. Trenzando la curva, queda Andrea Carolina Plaza de Samarios para el segundo lugar, por fuera, se está entrando Elizabeth Arnedo de Codecar. Suena la campana, viene saliendo para la primera posición ahora, Helen Montoya y Elizabeth quedan flotando para el segundo, Plaza queda para el tercero. Hay aceleración, ahora está entrando Elizabeth Arnedo de Codecar. Helen Montoya de Paen para la primera posición, viene sobre línea de meta, se acomoda la paisa Helen. Helen y Andrea, está entrando, Yesenia Escobar campeona del mundo, Jersey Pueyo campeona del mundo, Valeria González y Angie Pérez campeona del mundo. Yesenia y Valeria también, ¿no? Y Valeria González también. Yesenia y Jersey. Sí. Son las mías, no, es decir, favoritas. Las favoritas, sí, suya ninguna, pero favoritas sí. No, no, estamos aquí trabajando. No, pero sueñe. No, pero no me malinterprete, señor. Tranquilo que yo estoy preparado, hoy llegan con cinco regallos para mí. Está pasando al frente. Yesenia y Jersey. Yesenia haciendo la primera posición, Jersey Pueyo viene haciendo la segunda. Valeria González queda flotando para la tercera, atrás se quedó Angie Pérez. Ojo con Angie. Viene saliendo Yesenia, Yesenia se lanzan para la tercera vuelta y está ya listo. Yesenia. Yesenia y Jersey Raquel Sarmiento. Vamos a ver. Pues no, me voy no, son las favoritas mías, no es que yo... Es que exacto. Si no ganan ellas tampoco me voy a condenar yo. Eso es lo que tiene que decir. Ahí está saliendo precisamente para la primera posición. Kerstin. Kerstin Sarmiento. Kerstin que se acomoda a ver que hubo una dificultad allí para la niña. Se quedó la team. María Fernanda Team, me parece. Ahí está Andreita, sale Andrea. Andrea que se mete por dentro pero vuelve otra vez a quedar acomodada. ¡Oh, Andrea! Ganó la cuerda de carrera. Ojo que la team va ahí. La team viene ahí. Viene saliendo, la team hace el segundo lugar. La team viene haciendo el segundo lugar. Quedó enchuspada ahora Kerstin Sarmiento. Entra la team, si entra Kerstin. Uy, uy, qué remate María Fernanda, por favor. En forma maravillosa de la Universidad de Cartagena. Esto es para verlo de nuevo en repetición.